Quiere extrañar su nuevo sombrero y jugar libremente en la arena. Hace un día luminoso y soleado, Pilar recoge su baldecito, su pala y su agua, y con su madre emprende el camino a la playa. Parece un día de paseo como otro cualquiera, salvo por un encuentro inesperado que le sucederá a Pilar y que decidirá el desenlace de esta historia llena de dirismo y delicadeza. Su autor, José Martín, escribió este poema en el año 1889 y lo publicó en el tercer número de la revista La Edad de Oro, una revista dedicada a todas las niñas y los niños de nuestra América para enseñarles, decía Martín, cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras. Martín le dedica los zapaticos de rosa a la señorita María, a quien conocemos como María Mantilla y que José Martín amó como si fuese su propia venda. En muchas cartas y otros poemas que le dedicará a María Mantilla, Martín quería inculcar en su hijita lo mismo que quería inculcar en todos nosotros, el amor despedido por el prójimo. Este amor, que no tendrá límites, nos mostrará a la niña Pilar desprendiéndose de un valioso objeto con apasionada generosidad y entrega, sin importar los regalos o reprimendas de su madre, la que también aprenderá la lección. Quiere decirnos Martín, a través de Pilar, que frente a las posesiones materiales o la distinción de la clase social, debe estar vivo entre los humanos los sentimientos de la solidaridad, la generosidad, la compasión y el amor por los demás. Gracias. 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 Gracias.